Por la mañana, cuando me levanté, te miré curioso y aún dormías. Tenías ojeras de tanto amor, y sonreías como si estuvieras despierta. Por la mañana, cuando me levanté, te miré curioso y aún dormía. Tenías ojeras de tanto amor, y sonreías como si estuvieras despierta. Amor Anoche nos quitamos las pedazos los dos, las mías al menos se fueron deprisa. Las tuyas las conservaste hasta que llegó la risa, entre los dos hubo mucho amor. Las tuyas las conservaste y llegó la risa, entre los dos hubo mucho amor. Que difícil es vivir, vivir sin ti. Que difícil continuar, casi no puedo andar. No puedo, es difícil hasta intentarlo. Yo prefiero, es natural, seguir amando. Esta noche pasada no se puede olvidar. No sé tú, pero a mí no se me pasará. Tu sonrisa llegó cuando la mía era desplendor. Y tú nunca me besó hasta que el sol salió. Y ahora que tengo que marcharme, me duele hasta el alma que estabas hecho. Me rompen todos los esquemas en mis adentros. Y ahora ya deseo nuestro próximo encuentro. Qué difícil es vivir, vivir sin ti. Qué difícil continuar, casi no puedo andar. No puedo, es difícil hasta intentarlo. Yo prefiero, es natural, seguir amando. Yo prefiero, es natural, seguir amando. Vídeo, lo OM.